Manos arriba El camaleón cambia de colores No sé según la ocasión El arco iris también cambia de colores No sé según la estación Así cambiará mi destino, mi amor, cuando tú regreses Así cambiará mi destino, mi amor, cuando tú regreses El grito bien fuerte de toda la gente que quiera seguir bailando Leo DJ Pasta papito Dame, dame una llamada amor Mis días son tristes desde que no estás Dame, dame una llamada amor Mis días son tristes, llenos de dolor Dime, dime dónde estás Dime, dime dónde estás Mis días y también las noches Me pongo muy triste cuando tú no estás Dame, dame una llamada amor Mis días son tristes, llenos de dolor Dos, tres, y... Dos, dos, tres, y... Dos, dos, tres... ¡Arriba, loca! ¡Otra vez más! ¡Es rica! ¡Saa! 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 ¡Y leo, chiste, chiste! En una mañana con mucho sol Viene una morena buscando amor Estoy enamorado y no sé qué hacer ¿Qué hago, señor, si ya tengo amor? No puedo, y yo quiero Las amo a las dos ¡No puedo, y yo quiero Las amo a las dos Fuera, 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 si se entera Mi morena, mi morena, si se entera Me va a matar Fuera, 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 si se entera Mi morena, mi morena, si se entera Me va a matar Oh, no sé qué va a ser mi vida Oh, la extraño en la noche a la otra en el día Oh, por las dos mi corazón palpita Oh, ¿qué voy a hacer? No puedo, y yo quiero, les amo a las dos No puedo, y yo quiero, les amo a las dos Y tira, y tira, dale con las palmas, dale con las palmas Sienta, 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 sienta Es de cumbia de los Andes, cumbia, tina, sí Rico Bailando bonito, bonito Leo, DJ, basta papito Somos los carnes, viejos y bajadores Para un lado y para el otro Para un lado y para el otro Para un lado y para el otro Leo, DJ Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Todo lo que Dios puso en mi camino para mí La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí Tiene sabor al caramelo Tiene sabor al caramelo que prefiero Tiene sabor al caramelo que prefiero Tiene sabor al caramelo que prefiero Sabor a piel, tiene tus labios Y como almira son tus besos Pegajocito, así es tu amor Sabor a piel Sabor a piel Y en tus labios Y como almira son tus besos Pegajocito, así es tu amor Sabor a piel Somos los carnes, viejos y bajadores Vamos comuneros que en San Juan Hay que zapatear con los compadritos Que vendrán de parcialidad Cuna, cuna, yacta y caracu Nos quieren quitar Ni policía, ni gamonada Nos van a asustar En Minga peleando hemos de estar Ay, jala, ay, jala sin descansar La función de la foca y del tambor La churro sonando para llamar Compadre ya vienen de Kichubí y de Irumán En tanto me gusta y de Juana Si se van a juntar La bolsa con dama para abuela Nos quieren quitar De poncho a la loma Se han de llevar Ay, caracu Leo DJ Leo DJ